hola amigos como han estado espero que muy bien en este vídeo quiero mostrarles cómo es que instalo el sistema mac os monterrey en esta pequeña mac mini y antes de continuar con el vídeo quiero contestarles a todos aquellos que me han estado preguntando si este pequeño cuadradito es toda la pc y así es este pequeño cuadradito como le llaman algunos es toda la pc por su parte trasera trae todas sus entradas necesarias para poder conectarles los diversos periféricos como la entrada de alimentación la entrada para el cable de red el hdmi las entradas usb para poder conectarle los diversos periféricos en fin todas las entradas necesarias que una pc necesita ahora coloco la mac mini otra vez sobre el escritorio y como siguiente paso voy a conectarle todos los periféricos conecto el cable de red el cable de alimentación también conecto los cables usb del teclado y del mouse el hdmi para el monitor y estas serían todas las conexiones necesarias las más básicas una vez hecho esto vuelvo a colocar la mac mini sobre el escritorio y procederé a encenderla el botón de encendido también se encuentra en la parte de atrás espero a que se encienda se acaba de encender el monitor y como pueden ver está cargando el sistema operativo windows 10 esto es porque en una ocasión le instalé windows 10 pero ahora voy a volver a instalarle un sistema operativo mac pues si quieres saber cómo lo instale windows 10 te estaré dejando por aquí arribita una tarjetita pues ahora tengo en este pendrive usb el sistema operativo mac os monterrey grabado en él así que procederé a insertarlo en una entrada usb de la mac también si quieres saber cómo instale mac os monterrey en este pendrive te lo estaré dejando aquí abajo en la descripción de este vídeo procedo a insertar el usb en una entrada usb de la mac de esta manera ya lo tenemos ahora como siguiente paso voy a apagar la mac apagando el equipo y ahora voy a volver a encenderla pero antes de que arranque el sistema voy a presionar reiteradas veces la tecla al esta esta tecla al que está en el lado derecho del teclado procederé a volver a encender la mac y enciende el led y antes de que arranque el sistema presionaré la tecla al repetidas veces presiono al mantengo presionada ligeramente y aparece esta pantalla la pantalla la pantalla de boteo la cual me permite seleccionar desde qué unidad voy a arrancar obviamente que voy a seleccionar en la unidad usb que es la del centro la que nos indica install mac os monterrey selecciono y hago tecleo enter automáticamente comenzará a botear vemos el logo de la manzanita y una línea de progreso espero a que cargue nada más se carga el asistente de instalación voy a tener que formatear obviamente este disco porque actualmente lo tengo con windows 10 voy a dirigirme a la última opción utilidad de discos puedo usar el puntero del mouse hago clic en continuar me encuentro en utilidad de discos aquí lo que voy a hacer es borrar el disco formatearlo selecciono el disco duro lo identifico muy rápido porque es el único disco que tiene 500 gigas lo selecciono y haré clic en borrar puedo colocarle un nombre al disco en formato voy a seleccionar el formato el formato mac os plus con registro selecciono este formato y una vez hecho esto haré clic en borrar comenzará el proceso de borrado del disco duro esto lo hago porque mi disco tiene windows 10 como pudieron ver al inicio se completó el proceso de borrado hago clic en ok el botoncito azul y ahora sí regreso a la instalación cierro aquí la utilidad de disco cerrada y ahora sí selecciono instalar mac os monterrey hago clic en continuar se inicia el asistente de instalación mac os monterrey nos indica continuar acepto selecciono el disco duro en donde voy a instalar haré clic en continuar y comenzará el proceso de instalación nos indica mac os monterrey se instalará en el disco sin título creo que debí de ponerle algún nombre pero bueno no hay ningún problema también aparece un tiempo en minutos estimado me dice que va a tardar 20 minutos aproximadamente pero esto no es verdad pues ya lo veremos aparece una pantalla en negro con una manzanita y una línea de progreso así que nada más me queda esperar pues la verdad aunque decía 20 minutos aparecen varias de estas pantallas de en color negro nos dicen 20 minutos 30 minutos y la verdad es que todo este proceso es bastante largo pero no tenemos que hacer absolutamente nada aquí podemos dejar nuestra mac simplemente instalando por sí sola nos dice aproximadamente un minuto que faltaría pero luego aparece otra pantalla en negra que también tarda un promedio de 30 minutos en total tardó casi un poco más de una hora todo este proceso de pantallas negras pueden ver que ahora sí ya figura una pantalla gris al fin ha cambiado de color puedo mover otra vez el puntero creo que esta sería la última pantalla que vería y así es se acaba de instalar el sistema mac os monterrey seleccionó mi país perú hago clic en continuar 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 otra vez ahora no le indico esto ya es la configuración del sistema asistente de asistente de migración le indico que ahora no puedo colocar aquí mi apple id yo le hago clic en todavía no para después aquí tengo que crear una cuenta en la computadora tengo que colocar un nombre y una contraseña también seleccionar una imagen yo le he colocado nada más un nombre genérico y una contraseña genérica porque estoy haciendo esto estoy formateando o instalando otra vez el sistema mac en esta mac mini porque voy a ponerla a la venta y pues no quiero colocarle mi apple id hago clic en continuar espero a que se cree la cuenta creando cuenta nos indica esperamos aquí un tiempito le indico que no quiero activar la localización pero si ustedes desean también pueden activarla le indico no usar hago clic en el botón azul ahora puedo continuar con la instalación está cargando selecciono la zona horaria selecciono mi zona perú clic en continuar ahora tenemos aquí el análisis podemos seleccionar o desmarcar clic en continuar continuar otra vez ya está por concluir la configuración le marco en configurar más tarde en mi caso voy a colocarle en automático en el aspecto ustedes aquí pueden seleccionar el que prefieran yo le marco en automático para que se configure de acuerdo a las horas sea un tema claro o oscuro y bueno una vez culminado este proceso de configuración se está cargando la interfaz me sale a mí que no identifica mi dispositivo razer no hay problema hago clic en continuar está cargando al parecer y ya está la interfaz cargada de mac osc Monterrey está recién instalada podemos ver las preferencias del sistema también la barrita la famosa barrita de las mac pueden apreciar los las aplicaciones recién instaladas y bueno aquí está la configuración cierro por acá pueden ver aquí que mi mac está actualizada con mac osc Monterrey 12.4 recién instalada y bueno ha quedado plenamente instalada esta versión de mac osc Monterrey también estoy probando ahora si la mac funciona adecuadamente la estoy probando en youtube el audio que escuchan sale de las bocinas de la mac voy a cortarlo aquí porque youtube no le gusta que comparta estos tipos de audios pero bueno nada más quería mostrarles que funcionan los parlantes de esta mac también estoy navegando por internet funciona bastante bien para cosas bastante básicas esta mac dado a que es una mac mini de hace algunos años mejoraría cambiándole su disco duro por una ssd claro está pero bueno ya ha quedado plenamente instalado el sistema mac osc Monterrey en esta mac y bueno así lo voy a dejar también les quería decir que he formateado e instalado esta este sistema en esta mac recién instalada y la voy a dejar así porque voy a ponerla a la venta por si alguno de ustedes quieren que son que estén en el país en Perú pues no duden en contactarse conmigo y si me dicen si me indican que son seguidores del canal pues hay algún descuento especial para ustedes retiro el pendrive desde donde bootie guardo también el pendrive para alguna instalación posterior y bueno amigos han visto que fue bastante fácil la instalación del sistema mac osc Monterrey en esta mac espero que este vídeo les haya gustado les haya servido de ser así no se olviden de regalarme un like suscribirse a mi canal y dejar aquí abajo su comentario si han podido instalar este sistema en su mac de mi parte me despido esto sería todo y nos vemos en el próximo vídeo buena suerte cuídense mucho bye